Rubén Reachilugo, Secretario de Turismo del Estado, dio a conocer que para este 2013 el mercado inglés tendrá un crecimiento del 15 al 20 por ciento, por lo que esta semana el funcionario estará de visita en Londres para participar en el World Travel Market y sostener diversas reuniones, tour operadores y agentes de viaje para trabajar en ampliar más este turismo. Detalló que en esta visita tendrán una agenda llena de actividades con tour operadores y agentes de viaje en el mercado inglés. Señaló que todo este trabajo y acercamiento fue a raíz de que el año pasado en Los Cabos recibimos más de 7 mil ingleses que arribaron vía aérea y que este año deberemos de tener un crecimiento del 15 y 20 por ciento también. Bueno, vamos a estar en Londres, tenemos una agenda bastante interesante, llena de actividades con tour operadores, agentes de viajes en el mercado inglés, comentando que el año pasado recibimos más de 7 mil ingleses que arribaron vía aérea aquí a Los Cabos y que este año debemos de tener un crecimiento entre el 15 y el 20 por ciento también. Este mercado junto con el australiano son nuestros cuartos y quintos mercados más importantes después de el americano, mexicano y canadiense. El mercado inglés con esta tasa de crecimiento que estoy comentando se constituye verdaderamente como un gran atractivo. El mercado inglés aparte se ha caracterizado por un gasto arriba del promedio, buscan calidad, los grandes hoteles de Los Cabos son sus preferidos y bueno pues creo que traeremos cuentas muy interesantes a nuestro regreso. Vamos a participar en World Travel Market dentro del stand del pabellón de México, con un stand dentro del pabellón de México. Y yo creo que vamos a tener resultados muy interesantes que se han venido dando y que se van a seguir dando durante el 2014.